Muy buenas, guapísimas. Atención porque ayer, como sabéis, estuvo el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, de viernes. Una entrevista bastante extensa, que dejó muchísimos titulares que, por supuesto, tanto quien les habla como los compañeros irán desarrollando durante el día. Pero yo quería traerles un chascarrillo, que es cómo Ángela Portero dio un momentazo total y absoluto, donde no solo al José María Almoguera, sino también, como vemos ahí de fondo, a la Terelu Campos, la matriarca actualmente de ese clan. Un clan muy venido a menos, si me preguntáis. ¿Cómo le dice? Que son una familia de chulos, ¿no? Y que todos deberían replantearse un poquito las cosas. A ver, Alejandra Rubio fue de Digna y hoy vemos cómo está, ¿no? Creo que ni siquiera hace falta describir su situación o el momento que está pasando. Y este chaval, lo mismo, ¿no? Nunca había dado una exclusiva, los medios de comunicación me da asco, etcétera, etcétera. Y ahora, sentado en el de viernes. Vamos a escucharlo porque Ángela es la mejor periodista que está ahí sentada. Y sin ningún lugar a dudas, sus análisis son del primer nivel. Tenéis ahí como una especie de síndrome, como de no reconocer que al final todos estáis dispuestos a vivir, me refiero a toda la familia, de vuestra vida privada, ¿no? Como que os envolvéis en una especie de dignidad, pero luego no tenéis ningún escrúpulo a la hora de vender toda vuestra vida. Y tú acabas de dar ese paso. Yo te quiero decir cómo se produce ese momento en el que tu madre te convence para hacer una exclusiva. Ahí vemos, ¿no? 30 segunditos nada más, pero Ángela Portero destruyó ese relato que, a ver, Terelu y Carmen Morrego obviamente no pueden ir mucho con ese relato, aunque lo intentan, aunque lo intentan, pero se les cae la cara de la vergüenza. En cambio, José María, Paola, su exmujer, Alejandra Rubio, todos van muy de dignos, ¿no? Muy de, no, nosotros no queremos salir en la tele, no nos gusta, etcétera, etcétera. Y bueno, Alejandra ya se ha entregado de lleno, exclusiva, embarazada con 20 y poco años, de un canijo, que dio unas declaraciones terribles. Ya lo hemos criticado infinidad de veces al chaval de Mar Flores, pero José María está entrando, ¿no? Y está entrando como un campeón, la verdad. Les quería comentar esto, lo vamos a ir dejando por aquí, que tengáis un excelente sábado, un excelente fin de semana, a darle con todo, que yo, a mí particularmente, me encantan los fines de semana, los aprovecho para descansar, y sin mucho más que ahí, nos vemos en la siguiente noticia.